Música 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 Bueno ya estamos en el video La de aleso Aleso A ver, ¿qué carro? ¿Qué es estos carros? Uno que ve igual que yo, yo no sé qué es Hicemos el Volocan Prairie 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 Ya, Volocan Ya, listo, confirmadazo ¿Cuál es ese? Yo no encuentro ese carro Volocan Prairie Se llama Prairie No lo encuentro ¿Cómo que no lo encuentro? Volocan Prairie Volocan Prairie ¿Dónde está? Listo, Paz Ay no, estás haciendo un copyright ¡Volorable, nable, maldita sea! ¡Volocan Prairie! Ya no es ahora No, sigue la canción Ya se cayó más la canción Pinche copy me van a meter ahí Si es que vete No creo que se escucha Al principio se escucha Escuchen chicos Recién me acabo de dar cuenta del mensajito Dice que es una carrera GTA Podemos salir de los vehículos, coger armas y matar a la gente O sea, a los corredores O sea, a los corredores ¿Qué pasa? Te voy a reventar las llantas picadocita No picadocita Que voy a hacer ese perjuicio picadocita Perjuicio No te va a ser ni pobre ni rico Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar Porque no sé por qué miércoles le pasará a tu cosa Pero ya, ah bueno, ya mató otra vez Satanás Ah, yo no voy a hacer esto No, no voy a hacer esto No, no voy a hacer esto No voy a hacer esto No voy a hacer esto Dios Lol, que tienes que entrar por las gradas Ah no, psss Que estás viendo Por no o que había ataque Por eso las drogas no son vamos, väinesally FUSS Vamos, vuelta 2y3 Supiche, man Estar bien pa' alcazar ahora Vamos, vamos, alcánzame Me voy a alcanzar flagship no los alcanza nogunca Y usar un miscilazo por el órbito Hablando de misiles. Acá hay uno. Vamos a ver si les doy algo mal. Mientras tanto Alejandro ataque, no sé. Mejor Alejandro, ¿por qué no nos haces lo mismo posible y matas a todos? Claro, si tienes carrera, ¿por qué no te bajas del carro y matas a todos? ¡Ah, vas y cazos! Matas a sus botanas, por favor. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué es eso, carajo? No sé. La pede alemanjero poniendo porno, eh. ¡Ay, yes! Oye, sí. Oye, qué sabrosado. Oye, qué suculentos. Oye, pero qué suculentos. Está ahí en la vida de mi primita, Pajero. ¡Ah, ya! Tiene dos años. A ver, cuando tu primita de dos años, ¿cómo es posible? Tiene dos años. Yo quiero esperar a que crees, Pajero. ¿Qué tipo, papá? En vivo y en directo desde Radio Garca. Y desde la Mectosa. Todos somos enfermos. Desde la Mectosa. Salve. No, no eres plata matando a que subimos. Minimo pedo. Claro. Aquí me dispararon. Mata a Satanás. Mata a Satanás. Pinche Satanás. Se puso detrás mí a propósito para meterme a misil. Esperando meterme a misil. Esperando meterme a misil. Yo no arranco nada de este carro. No entiendo. No. Ah, si no corre nada. ¡Puy en chucha! Ah, Satanás me has dado ahí por la espalda. Por eso es que te ama y creen. Satanás es que te ama. Nadie va a querer ir a la cabeza así, pero mejor me espero hasta el segundo y ¡pam! Mierda Pero para eso, para esta el turbo Me acabo de bajar a un pajero Para esta el turbo Yo voy a mi primer puesto, yo uso el turbo para escapar Nadie me agarra El primero puede ser el turbo que tiene ese túnel Te estabas pegado detrás Yo lo estaba normal Adiós Alejandro, mamá la cocha Nooo Y mientras Alejandro creo que va recién En la primera vuelta Y ya terminé Todos terminamos Super Cuanto tiempo queda, cuanto tiempo queda No se, 11, 10, 9 8, 7 Si, 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 si 5, 4, 3, 3 No, no, ya estoy allí Yo ya Se lanza del caballo Jajajaja Deja de ver ganadí Jajaja Hoy he ganado 200 Es demasiado Para tu ver lo que te pago Y otra victoria más Tamar Para su propio Sí, con su rima, todo bien. ¡Tabar! ¡Pinche sacadas! Es verdad, ahora que estamos en cumpleaños de Alejandro, hay un saludo para Alejandro Alemán, alias Pajero Mami. Yo le estoy regalando... Me muero. Muy bien, todos con Befra dicen. Con su madre, ya está. Para el canal está tu cumpleaños, a ver si llega en primer puesto. Qué bien, no me importa que cambieje tu vuelo. Solo quiero ganar plata. No, ¿qué dices? ¿Qué pasó? ¿Tú fuiste? Presioné las teclas equivocadas, sí. ¿Y qué has hecho? ¡Satanás se fue ahí! ¡Tamares, Satanás! ¡Cuidado de la posibilidad! Tengo que quedar cuarto. Por favor, Jero. Al menos va a quedarte. Vamos a dejar ganar a Jero Mami. A ver si te llegara. Hasta el final. Voy a llegar al final. Lo voy a dejar ganar. Te 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 lo voy a dejar ganar. Me invitan cuando termine su carrera. Me pasaron por ser payasado. No, que te pasaron por el anillo. Me pasé el anillo, boludo. El anillo verde. Es de hacer huevas con Sentra. Así que estaba esta peteja. No, 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 no. Bueno, que sea... Alejandro esté en segundo. Vamos a Alejandro. Vamos a Alejandro. Vamos a Alejandro, tú puedes. F***. Ay, ¿por qué sigas vivo? Ay, ¿por qué sigas vivo? ¿En serio? Oye, ¿por qué estoy con á� rojo ahora? What the f***? Están frega, esto es acá arriba. A la mierda. A la mierda, a la m***. Oye, ¿por qué estás acá abajo? Ay, ¿por qué estás acá abajo? Ay, ¿por qué estás caiendo allá en rojo? No tienes que pasar. A la mierda. WTF. No, 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 saltarás a tus manadas. No, 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 saltarás a tus manadas. ¡Mierda! La, 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 estoy con la canción del mundial, aunque no se escucha mucho, pero... ¡Ah, la con! ¡Ah, la con! Empecé a pasar el anillo antes de marear. ¡No, no lo pasé! Esas mierdas. ¡Joder, me saco ya! Puta, que extremo pasar por esas anillos. Que hermoso, sinceramente también. Estás de la puta madre. Puta, son dos vueltas, otra vez por ahí. Mira, mejor. Así tal vez te va a alcanzar. Aunque no creía. Vamos, avioncito, dale con fuerza. Eso va a salir en el canal, next tosde. ¿Ah? Va a salir esto en el canal. Supuestamente, aunque lo voy a editar, bueno. Todo lo que hemos hecho. Todo está a ganar next tosde. No sé. Cuando gana una, voy a editar. Ninguna no la ganaría. No, no. Pero esto tiene que estar editadaso porque... Ya sabes que tiene un montón de huele. ¡Ay, mierda! Muérete, muérete, muérete! ¡No! ¡Oh, la cambié de nuevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Marío, yo como al en frente mío! ¡Oh, oh oh! ¡Dios mío! Use un segundo 촉. ¡Ah! Entre suspenso en eso. Yo voy a robar una tienda. Para atacar algo de sencillo. Realmente. Bueno. Luka chino para pasar Cuidado que te vas en el avión Ufff Estás haciendo cépicas ahí en el avión Ya ya puedo llegar Ah lo siento que ero para mal ¡Aquí se va mal! ¡Aquí se va mal! ¡Jajaja! Llegué Y al final Alejandro en su cumpleaños Nunca llegó el primer paso Y todavía le falta una vuelta Creo ¡Aquí se va mal! ¡Aquí se va mal! ¡Aquí se va mal! ¡Aquí se va mal! Y Alejandro murió Alejandro llega Un conductor Loco Como llamado Far00 Esta Más lindo que diga Muy bien La clasificación segunda ¡Qué pasa! ¡Ay qué pedo! Llegué a... ¿Esto en un árbol? ¿Qué? Bueno, me gané 700 Me gané 2000 2520 Estoy nivel 8 ¿Qué pasa? Exacto 8 Y ahora ganó a Tishy Justin Bieber ¡Caracho! ¡Pendejo! Opa, está muy gordo ¡Grac couche! Gracias.